¿Alguien ha pensado lo dura y terrible que puede ser la situación de cualquier hijo ante la separación de sus padres? Bueno, pues esta es la historia contada por una vicia. Todo empieza con discusiones a todas horas. Cualquier tontería sirve para hacer cientos de reproches, amenazas, insultos, faldas de respeto... ...e incluso, en alguna ocasión, rompen cosas para asentar tu denotio en tu mensaje. Mientras tanto, tú, en algún ritmo de tu habitación, intentas no ser espectador. Pero, inevitablemente, estás allí. Es más, hay veces que te utilizan para sostener sus discusiones y defender sus argumentos. Sin darse cuenta de que no quieres intervenir. Los quieres y los odias, por igual, pero ellos no lo entienden. Y, al final, te das cuenta de que se acabó el amor y uno de ellos desaparece de la casa familiar. Para ti, en ese momento, empieza una tortura de idas y venidas. Citas de abogados, criticas entre ellos, intenciones... Y... ¿Cómo no? Tú siempre en medio. ¿Por qué no piensan en mí? ¡Esto es amor! No entiendo por qué me utilizan de esa forma. Lo he pasado muy mal. He bajado mi rendimiento académico. Yo, que siempre iba bien. He dejado de salir con mis amigos. Ahora les resuelto a Arisca. Dicen que vivo enfadada con el mundo. Que incluso a veces me muestro violenta. Y la verdad es que me encuentro sola y triste. Hasta que, cierto día, cuando iba al instituto, apareció ante mí, como por arte de magia, un letrero en una farola, en la que se podía leer. Fundación Anar. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Cogí el teléfono, aferrándome a mi única opción para salir de esa situación tan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fundación Anar, ¿en qué puedo ayudarte? Y desde que contacté con ellos, mi vida cambió Gracias, Fundación Anar